¡Hola a todos y todas! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo este nail art basado básicamente en líneas y un par de curvas. Yo lo denominé como un nail art geométrico, que se usa muchísimo. Pueden ocupar todas las uñas diferentes como lo hago yo, o pueden hacerlas todas iguales, o solamente resaltar algunas de sus uñas. Y además, este video es una colaboración con mi amiga Ale de Locura por el Maquillaje, que ella va a estar haciendo un outfit, un maquillaje y un peinado especial para este nail art. Vamos a comenzar con los materiales, y en este caso voy a utilizar este moradito, que es de la colección de Coca-Cola de Hopi. No tiene el nombre en la botella, así que voy a tratar de dejárselo en la caja de información. Y las líneas las voy a realizar con este lavanda metálico de Essie, llamado Nothing Else Metals. Pero también les quería dejar un par de opciones, por si no tienen este esmalte, podrían ocupar Brinco de Fiesta de Colorama, que es un color plateado, o también ocupar algún lila, y yo en este caso les estoy mostrando China Glaze Sweet Hook. Voy a comenzar utilizando mi pincel de la marca Gem, que es un pincel súper súper delgado, y voy a empaparlo con el malte, y voy a comenzar en una uña, haciendo una especie de triángulo invertido, y lo voy a rellenar. Luego voy a hacer dos diagonales en la misma dirección, y con eso tenemos el diseño para una uña. Para la siguiente voy a comenzar marcando el centro de mi uña, y voy a comenzar haciendo diagonales hacia las esquinas para formar una especie de cruz. Luego también voy a hacer líneas pequeñas, como la mitad de un triángulo, en el interior. Para la tercera uña nos vamos a poner en una onda un poco más tribal, y voy a comenzar haciendo una línea vertical en el centro de mi uña, y voy a hacer diagonales en zig-zag para volver a rellenarlas con la mitad de un triángulo. En el meñique quería cambiar un poco, así que voy a hacer una especie de curva, media cónica, por decirlo de alguna manera, y la voy a rellenar con esmalte. Y para el pulgar también voy a hacer una curva para quebrar un poco este diseño, y voy a hacer dos curvas que se intersecten en un punto. Para la mano derecha voy a hacer otro tipo de diseños. No les voy a dejar el tutorial porque la verdad es como replicar un poco lo que es la mano izquierda, pero dándole una forma un poco más alargada, o dejarlo como en diagonal, cosas así. Pero acá ustedes ya tienen que echar a correr su imaginación, viendo qué es lo que les gustaría a ustedes, y ese también sería el resultado de mi mano derecha. Luego voy a tomar un pincel y un poco de quita esmalte para limpiar los bordes que hayan quedado sucios. Y así vamos a preparar nuestras uñas para aplicar una capa de top coat, yo en este caso estoy utilizando el secado rápido de Imaginay. Y con eso terminamos el diseño. Como vieron es súper fácil, solamente básicamente es hacer líneas donde a ustedes se les ocurra. Yo les hice estos cinco ejemplos porque creo que son súper usados, son bien fáciles de hacer, y con un poco de pulse, un poco de paciencia lo pueden lograr súper bien. Espero que les haya gustado este video, que se les haga de utilidad. Recuerden pasar por el canal de la Ale para ver su propuesta de outfit, peinado y maquillaje. Un beso grande para todos y todas, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!